...como Juan Cáceres, troche, preocupante. ¿Son casos concretos o no deben incidir? Y que dicen las autoridades, alertan las instituciones educativas de Fernando de la Mora, ¿no? Bueno, Roberto, se generó mucha confusión justamente porque por los grupos de WhatsApp, muy responsablemente, algunos padres, están afirmando que se trata de varios casos, pero en realidad se trata solamente de un caso confirmado con un examen en primera instancia. Todavía debe realizarse un segundo examen en una institución pública para confirmar qué tipo de cuadro ODS es o si se trata o no de meningitis. Estamos hablando de un paciente de 11 años más o menos que cursa el sexto grado en el colegio Nihongako. Ya intervino el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Salud, para aplicar el protocolo que corresponde en estos casos. En ese sentido, la dirección del colegio da tranquilidad a los padres de que se trata solamente de un caso que se encuentra en estudio. Y yo como directora también soy mamá. Comprendo la preocupación de los padres, pero se viralizan cosas que no es cierto. Quiero aclarar que es totalmente mentira de que nosotros estamos aplicando examen, que le vamos a dar puntaje mayor a los que vienen, que le vamos a castigar a los que vienen, cosas que no va a suceder. ¿Solamente un caso confirmado? No, solamente un caso confirmado. Inclusive en el WhatsApp dice que hay dos, tres de ninguna manera. No hay. Hay un solo caso confirmado que todavía luego, a través de estamos esperando, el resultado del último cultivo para decir que existe o no. En el caso de que existe, que sea esto virósico o arterial, también no se suspenden las clases, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos cuál es el foco de infección. Eso es imposible saber si es la casa, si es el transporte, si es acá. Nosotros tuvimos conocimiento del caso El Domingo a través de la directora de la institución. Nos hemos apersonado y estamos acompañando hasta el día de la fecha, asegurando de que se ha activado el protocolo correspondiente. Estamos siguiendo el protocolo. Hemos estado aquí en la institución asegurando que se tomen las medidas sanitarias correspondientes y nos consta que sí se está tomando. Y a partir de ahí, seguimos el protocolo del Ministerio de Salud y Pública. Bueno, la alarma se generó este domingo justamente con la confirmación del primer examen. ¿Qué pasó? Lunes y martes los padres decidieron no enviar a sus hijos al colegio. Hoy se realizó una reunión justamente entre algunos padres y las autoridades para ver qué existe de cierto sobre el tema. Lo que sí es que se llegó a un acuerdo de cumplir con este protocolo de higiene, más que nada para prevenir algún tipo de propagación. En este sentido, ya existe tranquilidad en los padres. A nosotros, por ejemplo, nos tranquilizó que tuvimos una reunión con la directora y estuvo también el supervisor que nos garantizó la buena desinfección y la adecuada desinfección que se hizo este fin de semana, cosa que yo creo que va a ser catastrófico que nos mienta, ¿verdad? Y confiamos en el supervisor pedagógico que está en la institución, que es del Ministerio de Educación y también vinieron gente del Ministerio de Salud que nos garantizan que la desinfección se hizo correctamente. Sí, el domingo cuando nos enteramos y la mamá nos envió el análisis del chico, sí tuvimos mucho miedo, inclusive nos pusimos de acuerdo para que ayer no vengan los chicos. Después ayer empezaron también a enviar que hubieron otros casos que no sabemos si es cierto. Entonces hoy tampoco nos la enviamos a nuestros niños, pero por eso vinimos y nos acercamos a hablar con la directora y con los representantes del Ministerio de Educación y también de Salud y ellos nos dieron la garantía de que se hizo la desinfección en el colegio y le damos el voto de confianza a los profesionales. Inclusive particularmente mi hija consultó con su pediatra, le dio un medicamento y entonces confiamos en los profesionales y le enviaremos mañana al colegio a los chicos. Bueno, este es parte del comunicado emitido hoy por el colegio Nihongako. Dice específicamente que se pide también a las casas tomar las medidas preventivas. Estas son algunas medidas que se van a tomar dentro del colegio. Por ejemplo, se recomienda a los alumnos contar con elementos de uso personal. Por ejemplo, vasos, toallitas, pañuelos desechables, termo de agua personal, también alcohol en gel. Cualquier tipo de dudas al respecto, la dirección pide acercarse justamente al colegio, preguntar qué hay de cierto, qué se está haciendo, se limpió o no el aula en cuestión, se limpió o no el transporte. Sobre todo pedir información concreta, confiable y oficial y no dejarse guiar por rumores que circulan.